Con el propósito de alcanzar un mejor ambiente laboral, los y las legisladoras de la Comisión de la Mujer dictaminaron la iniciativa de ley para prevenir y sancionar el hostigamiento laboral en las relaciones de empleo público y privado. La trabajadora o el trabajador, lo primero es poner una denuncia, qué tipo de hostigamiento, de acoso laboral está sufriendo. Ahí hay dos opciones, o se va a los tribunales de justicia o bien en un caso que yo conozco bastante bien, que es por ejemplo si es un trabajador de una municipalidad, el mismo alcalde municipal es el que tiene que instalar una comisión investigadora y una vez que se cumpla con ese proceso, pues entonces ya ellos deliberan y ya se tomarán las determinaciones, ya sea de una sanción administrativa o hasta de retirarlo del cargo a la persona que está haciendo en este caso la hostilidad contra el trabajador o la trabajadora. El hostigamiento laboral se define como un proceso de interacción social en el cual un trabajador es agredido por una o varias personas, con una frecuencia al menos semanal y por un tiempo prolongado, colocando a la víctima en un estado de indefensión y exclusión en su entorno laboral. Datos aportados en el proyecto evidencian que es una problemática que no discrimina en materia de género, aunque se resalta mayor incidencia en contra de las mujeres.